¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy Rookles, empezando muy pronto y bien. Y ahora estamos en un nuevo gameplay de Portal Night, y vamos a continuar con la aventura. Y para este capítulo ya tenía pensado terminar la casa y desbloquear varios portales, pero he estado un poquito ocupado tratando de conseguir este bendito pelaje, que es un poco complicado, ya que no aparecen muchos monstruos que te lo dropeen, y aparte que son bastante fuertes, si te golpean te quitan un montón de vida. Pero bueno, ya tenemos los suficientes, creo, para craftear. ¿Qué vamos a craftear? Pues una nueva armadura. Nos venimos por acá, usar esto y... Esto chicos, esta va a ser la nueva armadura. A ver, capucha de rastreador, fuerza vital. ¿Qué es lo que hacía fuerza vital? A ver, 50% de probabilidades de recuperar 40 de vida al derrotar a un enemigo. Está bastante bien, 50% es la mitad. ¿Algo más? Bueno, crafteamos esto. ¡Venga, vaga! ¡Listo! Ya está. Y este, probabilidad de esquivar, pues vamos, ahí está. Perfecto, ahí está, chaqueta de rastreador, 115 más de vida. Está bastante bien, vamos. Vente para acá. Ya está, y el pantalón del rastreador. Velocidad de movimiento, más 4%, bien. Y el salto doble, el salto doble que es esencial para mí. Es esencial, muy bien, vamos. Esto más, y ya está. Ahora bien, no, 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 no. Otra arma tampoco nos vendría mal, eh. A ver, arco no, esto no, esto no. Ballesta, no, 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 no. Esperen, esperen, sí, 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 es acá, es acá, es acá. Ballesta del cazador de hierro, ojo con eso. Y esto, daga de hierro. Pero, ah, no se alcanza el pelaje. Tenemos uno por poquito, pero aún así, este hace más daño, eh. Daño cuerpo a cuerpo por 29, y esto, daño de tierra. Fuerte contra electricidad. Pues creo que este está mejor, eh, miren. Nos da 4% de velocidad de movimiento, pero nos falta un pelaje. Una pena, eh, los cuchillos no me interesan. La ballesta del cazador, 106, 122. Muy bien, pues esto es, 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 tenemos que grafiarlo y ya está. Ya está, ya está. Perfecto. Por la mochilita. Y ahora sí, chicos, ahora sí, a equipar, no se ha dicho. Equipar, perfecto. Equipar, esto también, equipar, esto también, equipar. ¿Y esto? ¿Y esto? Ah, nivel 15, necesitamos nivel 15. ¿Podemos hacer alguna otra cosa? Este ya lo tenemos, 195, 106, a ver, ¿cuánta diferencia es? ¿104? Mucha diferencia tampoco hay. Esto te va a atacar muchísimo más rápido. ¿Hacemos la prueba? Nah, total. Vamos a hacer la prueba. A ver qué tal sale. Vamos a ver nuestras pintas, chicos. Oh, sí, somos unos esquimales. Genial. Oh, se ve bastante bien. Parecemos John Snow. ¿A que sí? Miren. Perfecto. Bueno, una especie de John Snow. Muy bien. Vamos, tenemos el cuchillo, el cuchillo, el cuchillo. Un momentito, el cuchillo, el cuchillo. Quiero ver cómo funciona el cuchillo. Esto. Vete para acá. Quitamos esto. Y no. Vamos a probar un poquito el cuchillo. A ver. Ah, sí, 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 sí. Muchísimo más rápido peguer lo malo. Es que nos van a hacer daño, eh. Vamos a ver. Tú, tú, tú. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo esquivamos ese problema? A ver, a ver. Entonces, creo que la clave... Sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Está bien, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Esto vamos a hacer. A ver, la poción sí se queda ahí. Y está así. Entonces, el primer golpe... Esperen, el primer golpe es así. Se acerca, esquivamos. Y luego... Ya, 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 ya. Listo. Muerto. Ah, por cierto. Por cierto, por cierto, por cierto. Quita. Cierra. Vamos. He cambiado los cofres. Bueno, casi todos por los de hierro, eh. ¿No hay una manera de... 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 De gradear esto? De verdad. Es que es bastante... Que tienes que romper. Y que tienes que... Volver a colocar el otro. Que los material... No. Es demasiado, eh. De verdad que es demasiado. Deberían arreglar esto. Esperen. Sí, sí, sí. Tenemos que guardar aquí. Tenemos que guardar porque aquí no se está ocupando espacio. Así... Ahí. Ok. Vamos a guardar esto. Enviar al cofre. Esto. Enviar al cofre. ¿Qué es esto? Receta. Bracero. Vaselis. Uh. Esperen. Esto ahora. Y esto. Esto. Es que nos falta todavía bastante. Vamos a enviar al cofre. Esto. 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 Ahora se los muestro cómo funciona. ¿Y esto? ¿Qué era esto? Leotardos. Esperen un momentito. Esperen un momentito. Vamos a ver. Si esto lo podemos aprender. Es que no me acuerdo. Y aparte. Esto también. Ya está. Entonces. Vamos a ver. Primero que nada. Esto. Nueva receta. Perfecto. Bracero clásico. ¿Esto dónde se hace? A ver. La receta ya está prendida. Ya está desbloqueada. Voy a apagar. Apagar el cofre. Esperen. Vamos a guardar. ¿Qué más podemos guardar acá? Esto vamos a guardar acá. ¿Hay algo más que podremos guardar por acá? Esto lo vamos a guardar acá. Y creo que nada más. Esto también. De momento acá. De momento. De momento. A ver. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podríamos llevar... No. Es que esto lo voy a dejar acá. Esperen un momentito. Deme un segundito. Voy a dejar esto por acá. Ahí. Perfecto. Y esto se queda acá. Esto. 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 Esto se queda acá. Esto se queda por acá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto qué es? Semilla rusa. Esta me lo llevo. Esto debería equipármelo. ¿Verdad? Esto acá. Esto para mostrarles cómo funciona. Y el hacha por acá. Ah. Solamente dos pociones. Necesitamos el tema este de las... Esto, esto, esto. Cuando está cerca de un mineral, pues todo ese círculo grande que ven alrededor se reduce. Se reduce y tienen que seguir esa dirección hasta llegar al mineral. O piedra preciosa o un mineral. Pero como de momento no sirve absolutamente para nada, lo vamos a dejar por acá. Lo vamos a dejar por acá. Ya está. Vamos al cofre. Y dejamos esto. Enviar al cofre. Ya está. Esto también al cofre. Esto también me estorba. Enviar al cofre. Y de acá creo que está todo bien. ¡Ah! He conseguido esta verde, por cierto. ¿Se acuerdan? El primero era azul. Luego era amarillo. Y el último parece que es verde ya. Muy bien. Creo que estamos bastante listos. Esto, esto, esto. Y ya está. Tenemos solamente dos pociones aquí. Así que hay que tener mucho cuidado. Claro que también tenemos nuestra nueva armadura de Jon Snow. Ahora bien. ¿Qué más he hecho? Los cofres. No he podido hacer absolutamente... Esto es nada, pero bueno. Tenemos un caminito por acá. Bueno, lo voy a dejar así. Y pues más no he podido hacer. De verdad, he pasado mucho tiempo intentando conseguir ese pelaje. Y ahora lo que vamos a hacer es pues de una... Vamos. A ver. Si no me equivoco, he desbloqueado algo más. Uy, uy, uy. Miren, miren, miren. Por aquí hay una llave. Por aquí hay un boss. Deberíamos... Por acá, tal vez. No. Por acá. Uno, dos y tres. Por acá sería uno, dos. También lo mismo, ¿eh? Solo que vamos a revisar este mapa. ¿Qué les parece? Así por acá, por acá. Miren. Tenemos varios que no hemos revisado. Vamos por este. Y así desbloqueamos también el camino para llegar acá. Sí, 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 sí. Vamos así. Además que aquí deben haber muchísimas más cosas. Aunque debería estar revisando esto también, ¿eh? Como que nos estamos dejando mucho por atrás. Vamos. Vamos directamente a este. Obviamente como no hemos llegado todavía aquí, pues... No nos dice qué cosas hay. Pero ahora lo vamos a descubrir después de esta fantástica pantalla de carga. Mientras tanto... Creo que me estoy dejando bastante cosas. Bastante cosas... En los otros portales, ¿eh? Me estoy dejando bastantes cosas en los otros portales. Bastantes ingredientes. Y no estoy revisando otras tantas, ¿eh? Uf, es que de verdad... Para conseguir algunos objetos y conseguir cosas... Te toma tu tiempito, ¿eh? Te toma tu tiempito. Pero bueno. Pero bueno. Vamos. Vamos, 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 vamos. Por cierto, ya se acerca Monster Hunter World. Estoy esperando muchísimo ese juego. Todavía no lo he comprado. Pero apenas salga lo voy a comprar. Y se viene para el canal. Se viene, se viene. Y la pantalla de carga no se viene. Vamos, por favor, pantallita de carga. Si eres tan amable. Perfecto, muchas gracias. Los últimos movimientos de la pantalla de carga. Ahí está. Ahí está. Se mueve, se mueve a un costado. Sube, baja, crece. Vamos. Mosacola profunda. Nivel 14. Ojo con eso. ¿Qué nivel tenemos nosotros a todo esto? Wow. Está todo bastante verde. Este... Uy, uy, uy. El de tipo agua aquí no nos va a servir de mucho, creo, ¿eh? Vamos. Exacto. No, 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 no. No hace mucho daño. No hace mucho daño. Ah, qué ha hecho, qué ha hecho, qué ha hecho. Eh, tranquilo. No, no, quita, 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 quita. Quita. Vamos, vamos, vamos. Es que este hace mucho daño, seguramente. No, 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 no. Cuando se transporta... Pierdo, 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 pierdo el fijado. No, no, no. 183. No, esto es un chiste, ¿eh? Esto es un chiste. Ven, 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 ven. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Uy, esto. ¿Cómo? Uf, me voy a alejar de este. No, es que, ¿qué voy a hacer? Vamos a dar una vuelta por ahí. Es que todos aquí estamos en bastante desventaja. No me gusta esto. Pero podemos aprovechar para llevarnos esto. Si no me equivoco, perfecto. Fruta de palmera. Vamos, fruta de palmera. Fruta de palmera para mí. Vamos a investigar un poco la zona tratando de evitar a, pues, estos, los bichos verdes. Vamos, esto, esto, esto. Tengo que llevarme esto bastante des. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitamos... Ahí está. Perfecto. ¿Vámonos? ¿Sabes? Soy incluso capaz de traerme la mesa esa donde hacemos las pociones. Claro. Solamente quitarla. La colocamos por aquí. En cualquier lugar. Vamos a ver cuánto le quitamos a estos bichos. No, es que no, 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 no. Es que es imposible. Miren. Es que no les hacemos casi daño. Estamos en total desventaja. No me gusta esto. No, vamos a investigar. Y vamos a tratar de esquivar aquí a los señores. ¿Por dónde debería ir? Es que no me señala dónde están los portales. Yo lo que quisiera es abrir el portal. Aunque... Tampoco tenemos con qué abrir el portal, ¿eh? Ahora que me estoy dando cuenta. A ver, por abajo. ¿Qué abajo? Algo... Esperen un momentito. Esperen un momentito. ¿Aquí qué hay? Bloque de basalto, bloque de arena, cuarzo eléctrico bruto. No me interesa ninguno. Vamos. Estos los voy a ignorar. Por aquí no creo que haya nada más. Uy, un golem de tipo planta. Vamos, por acá debe haber algo. Seguramente... Uy, cangrejos. Hay cangrejos en el agua. Yo creo que hay algo del elemento eléctrico. Podríamos destrozar aquí, ¿eh? De verdad, podríamos destrozar... Uy, no. Vamos, sube. No, no, no me voy a pelear con estos. Ni de loco, ¿eh? Ni de loco. Vamos. Vamos. Yo voy a pasar corriendo. Hasta luego. Oh, el golem. El golem. El golem me está persiguiendo. Oh, allá hay alguien. Allá hay alguien. Vamos a chaldarlo un segundito con este señor. No me sigue, ¿verdad? Ya no me está siguiendo. No, me está siguiendo. Perfecto. A ver. Ara el acúlito. A ver. Hola, dice. ¿Eres un trotamundos? No, bueno. Nosotros los nómanas sabemos algunas cosas sobre viajar. No hemos tenido casa permanente desde la fractura. Y mejor así. Y nada más. Bueno. ¿Qué hay acá? Oh, aquí se puede bajar, ¿eh? No voy a bajar. De momento no. Lo que quiero es encontrar el portal. Oh, portal, portal. El bendito portal. No, pues si pasamos cerca el portal se va a iluminar, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, golem! Por aquí ignoramos a todos estos. ¿Será que podemos...? No, por acá no podemos subir, ¿eh? Ni con el doble salto ni con uno triple. No, por acá tampoco. A investigar un poco, chicos. A investigar un poco. Vámonos por acá. Aquí hay una casita. Pero no nos muestra absolutamente nada. Deberíamos hacer la brújula, ¿eh? De verdad. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo solta? Eso, perfecto. Portal. Allá ya tenemos fijado uno de los objetivos. Bueno, objetivo. El tipo ni misión ni nada, el miserable. Lo que vamos a hacer es dar vueltas por acá, ya que nuestro arma de... Con el tipo elemental agua no hace absolutamente nada aquí. Vamos a pasear por acá hasta que podamos encontrar algún portal. ¡Solta! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Casi nos cae más! Vamos por acá. Espero que podamos subir. No, no podemos subir. Vamos. Siempre es bueno. Siempre es bueno. Esto, 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 esto. Un bloquecito de tierra. Vamos por acá. Un bloquecito de tierra. Ahí. Listo. Ya está. Vámonos. Vámonos donde está el portal. A veces los portales están bajo tierra, ¿eh? Ojo con eso. Uy, ¿y esto? Ah, no. Que es uno de esos pájaros. Por acá no hay nada. Por acá no hay nada, ¿eh? De verdad, pero no hay nada. Creo que debería volver y conseguir la brújula porque por acá no vamos a encontrar absolutamente nada, ¿eh? Oh, hay dos, hay dos. Se acaba, acaba de fijarse. Ahora vamos hacia allá, ¿eh? Vamos, ahí hay dos. Perfecto, perfecto, perfecto. Y por acá, Yan Utan. ¡Oh, no! Voy, voy por arriba. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Perfecto. Y llego, llego, dime que llego. Sube, 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 sube. Vámonos. Por acá está repleto, pero repleto de estos enemigos, ¿eh? Vamos a ver, allá hay un objetivo. Por acá... Ah, no hay un portal, ¿de verdad? Hola, Golem. ¿Cómo está? A ver, de acá arriba vamos a ver, revisar si este es... No, 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 este no es. ¡Vamos! Buenas tardes. Soy el doctor, tío. Eh, no intentes beber muchas pociones seguidas, no es bueno. ¿Nada más? Bueno, ¿saben qué? Yo me meto por acá. Es que algo debe haber. Esperen, esperen, esperen. El hacha... La voy a quitar. Y me voy a poner... Esto de acá. Vamos. Vamos, que por acá debe haber algo. Definitiva. Incluso el portal debe estar aquí abajo. Algo me dice... ¡Oh! No, no. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! Listo. Ya está, ya está. Huesitos para mí. A ver, a ver. Por acá, por acá, por acá. Hay dos puertas, ¿eh? Hay dos puertas. Por acá seguimos bajando. Ahora regresamos. No se preocupen. Vamos a revisar por acá un poquito. No. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ahí está. Esquiva, esquiva. ¡Oh! ¡No! ¡Ciento dos! Perfecto. Pero estos son más accesibles que los de arriba, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué se puede? Voy a comerme uno de estos huevos. Para que mi vida se regenere más rápido. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Cómeme, cómeme, qué falso, qué falso, qué falso! Ya está, ya está, ya está. ¿Nos curamos un poquito? Nos curamos un poquito. Vamos a ver. Aquí hay otro, aquí hay otro. Vamos. Ahí está, perfecto. Esquivamos. Perfecto. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Comemos otro huevito. Ya está. Y volvemos con esto. Y sorpresa, sorpresa. Aquí no hay absolutamente nada. Es una trampa. ¡Oh! ¿Aquí hay algo? A ver. Quita, 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 quita. ¿Qué tenemos que pasar? Quita, 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 quita. ¿Qué tenemos que pasar? ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí está el cobrecito. Bastante experiencia, perfecto. Antorcha, poción de... ¿Y para qué, mana, si no soy mago? Bueno, vámonos de acá. Quita, 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 quita. Entra, entra, entra. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Por acá no hay nada. Así que de acá vamos a tener que salir. ¡Oh, nos habíamos dejado una monedita! Pues nada, chicos, vámonos. Vamos por la otra puerta, que es esta de acá. Y tal vez encontremos con suerte el portal. Vamos por acá. ¡Uy, uy, uy! Esto baja mucho. Me voy a equipar con esto, pero primero... ¡Listo! Ahora sí que venga el que quiera. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh, ahí está el esqueleto! ¡Que venga, que venga, que venga! ¡No le doy, no le doy! ¡Ahí está, le di! ¡Oh, se ha caído el pobrecito! ¡Uy, que hay un montón! ¿Estos pueden subir? No lo sé, pero yo le voy a disparar. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no le doy, no le doy, no le doy, no le doy, no le doy! ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo hago, cómo hago, cómo hago? ¿Es que yo ahí bajar? ¿Están locos? ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡Uf, es que me están persiguiendo! ¡No se puede cambiar el... ¿A quién estoy fijando? ¡Vamos! Es que el sistema de batalla en este juego no me ha gustado. ¡Para nada me ha gustado! ¡Vamos! ¡Es que se recuperan, eh! ¡Se recuperan! ¡Y yo ahí no voy a bajar! ¡Están bien loquitos! Yo voy a seguir dando vueltas por acá. ¡Uf, es que me están siguiendo, ¿no? ¡Teníamos bombas, pero no he traído ni una! ¡Uf, es que son muchos! ¡Me están persiguiendo, eh! Lo que vamos a hacer es... Vamos a colocar así. ¡Vamos! 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 ¡Colócate, colócate! ¡Y Codillo! ¡Perfecto! ¡Muy bien, que venga, que venga, que venga! ¡Ah, sí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Uy, miren! ¡Lo poco que le quitamos, eh! ¡De verdad! ¡Si hubiera bajado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me podía estar despidiendo ya! ¿Eh? ¿Se ha escapado? ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Esperen, esperen! ¡Ahí está, perfecto! ¡Oh, casi, casi rompo mi puente! ¡Eso era muerte directa, eh! ¿Dónde está el otro? ¡Vamos! ¡Listo! ¡No, no, 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 no! ¡No hagas eso, no hagas eso! ¡Vamos! ¡Ahí está, claro que sí! ¡Claro que se puede! Y yo me bajo ya. ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Esquivo! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Completado! ¡Tenemos nuestro cofrecito! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Nos han dado poción sanadora normal! ¡Pues no está mal, eh! ¡Tenemos pociones! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Esto no se ve nada por acá! ¡Hay dos puertas! ¡Hay dos puertas! ¡Vamos, no! ¡Mumia! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Perfecto! ¡Y nos curamos! ¡Muy bien! ¿Por cuál tengo que ir? ¡Oh, aquí hay doble! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Quita, quuita, quuita! ¡No, no, 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 no! ¡Pero! ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos a tratar de curarnos sin utilizar las pociones! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se va a complicar nuestra vida bastante. Vamos a ver aquí qué hay. ¡No, no, 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 no! ¡Aquí hay un esqueletito! ¡Uy! ¡Esquivamos! ¡Perfecto! ¡Esquivamos! ¡Perfecto! Hay que ponernos serios aquí, si no, nos van a matar. Ya está, comemos eso. ¿Y dónde están los demás? ¡Uy! Esto está repleto, ¿eh? ¡No! ¡Y se cae! Bueno, esto viene después. Este está bastante complicado. Vamos por el otro lado primero, ¿eh? Este calabozo está complicadillo, ¿eh? Está complicadillo. Y no encontramos todavía el portal. A ver, señora momia. ¡Vamos! ¿No me va a golpear? La clave es esperar a que te golpee, creo. ¿Eh? Ahí está, perfecto. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo dientes antiguos. No tengo la menor idea para que sirvan estos. Nos podemos hacer una dentadura. ¡Ojo, ojo, ojo! Era por acá. Ven por acá, ven por acá. Ven, 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 ven. Tú, 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 tú. Ya está, ya está. Uno menos, uno menos. Los vamos a llamar uno por uno. Uno por uno. ¡A la cabezota! Perfecto. Vamos. Cabeza, 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 cabeza. Retrocedo. Y eres mía. Eres mía, momia. ¡Listo! ¡Oh! Hemos subido de nivel. Perfecto. Vamos. Vamos, 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 vamos. Esquivamos. Y... ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Qué nivel tenemos actualmente? Catorce. Nos falta un poquito. Nos falta un poquito para poder craftear la otra ballesta, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Perfecto, 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 perfectos. ¡Perfectos! ¡Oh! ¡El cofre! ¡El cofre! Ah, de me algo interesante. Es que me dan... ¿Ves? ¿Quién guarda una hoja de palmera en un cofre? A ver, ¿qué tipo de faraón es el que vivía aquí? Con razón, mire... ¡Vámonos de acá! De los más tacaños que nos podía haber tocado. Vamos, tenemos que... Pues nada, ir al otro lugar, que ese sí está un poquito complicado. Pero ya saben, ponemos nuestro puentecillo y no hay quien nos pare. Vamos a ver... ¿O me bajo? ¿Por acá? Que también podría ser una... A ver, a ver, a ver... Ahí está. ¿Dónde está? A ver, y si voy por acá... ¿Tendría algún problemilla? Es que... Es que... No, 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 no. Es que se ponen debajo. Mire, mira, 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 está escondido. ¡Oh, qué desgraciado! No, 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 no. Vamos a hacer la tiqui... La... La... La típica táctica del puentecito, eh. Colocamos un 2. Colocamos 2. Ah, ya se cruzó encima. Vamos y vamos. Perfecto. Ahora, quitamos este y que vengan... ¡Que vengan todos! A ver, ¿dónde está? No, 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 no. Es que me confundo... Después de jugar varios juegos... A ver, a ver, a ver, a ver. Le doy, le doy, ¿qué pasa? No, pero... ¡Ahí está! ¡No! ¡No! Por favor. Pues nada, ya está. Ah, este, 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 este de acá. ¡Listo! Es que... Yo le voy a dejar ahí. Yo le voy a dejar ahí. Alguno le tiene que dar. Alguno le tiene que dar. Ya está. Por fin, muchas gracias. Creo que es más fácil que apuntar, eh. ¡Listo! ¡Oh, ya está! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¡Ven para acá! ¡Listo! Ya está. ¿Y saben qué? Yo no voy a estar aquí esperando a estas desgracias. Yo me bajo. Que vengan todos los que tengan que venir. No me interesa. Venga, venga, venga. Además, tengo el doble salto. Puedo escapar en cualquier momento. A ver, ustedes. ¿De qué tanto escapa por ahí? Me pone muy nervioso, ¿sabe? Ya está. Más les vale que hay algo bueno acá. Aquí está el... Aquí no hay absolutamente nada. Aquí no hay absolutamente nada. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí debería haber un portal mínimo, eh. Aquí debería haber un portal. Pues nada. Aquí no hay nada. Arriba. Oh, arriba. No, arriba tampoco hay nada. Bueno, bueno, bueno. Yo pensé que aquí abajo debemos encontrar el portal, pero... Bueno, por lo menos hemos conseguido bastantes de estas... ¿Dónde está? Pedrillas, tenemos 12. A ver, a ver, a ver. No nos alcanza, pero... Este hemos abierto. Tengo que subir por acá, eh. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Vamos, a los pies. Vamos, a los Minecraft. Ya está. Vámonos de acá. Acá, lamentablemente, no hay nada más interesante. Vámonos, voy a... Eso, las armas. Perfecto. Ahora, vámonos. Vámonos. Ese señor de arriba, no sé por qué no nos están dando misiones. Donde generalmente siempre nos dan misiones, pues ahora... Ni nada. O dependerá. Habrá alguna restricción de nivel, ¿ustedes creen? ¿Por dónde tengo que ir? No, 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 no. Esto ya es para bajar. ¡Ah, que me ca... Me ca... Tengo que subir. Así. ¡Vamos! 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 Y listo, ya está. Doble salto, es una belleza. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? Por acá. Vámonos. 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 A ver, señor. He demostrado mi valentía, mi valía, por favor. El hombre voodoo. Sería bueno que te quedes... No, me da ninguna mision. Así es... A ver, hemos subido un poco de nivel. ¡No! Yo me voy. Yo me voy todavía, no. Esto es mala idea. ¡Uah! Y es de noche. Es de noche. Esos de ahí deben hacer muchísimo daño. ¡Oh! Aquí hay algo, aquí hay algo escrito. Aquí debe haber algo bueno, seguramente. ¡Doble salto! No, no se puede. No se puede el doble salto. Pero aquí sí, por aquí sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mina cerrada. ¡Oh! 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 Bueno, chicos, aquí no hemos encontrado el portal, lamentablemente. No tengo la mínima idea de dónde está el portal acá. ¡Ah! Tendré que buscarlo ya por mi cuenta. Una pena, de verdad. ¿Estará por? ¿Allá, tal vez? Yo voy a ignorar a todos estos. Con permiso. Con permisita. No, 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 no. Ignóreme, ignóreme, por favor. Vamos, saltamos. ¿Esto qué? ¡Oh! ¡No, no! ¿Qué le pasa a este loco? Yo me voy. ¡No! Y me he caído. ¡No! Me he caído. ¡Me he caído! ¡Déjame vivir! ¡Listo! Ya está. A ver. Ven acá, ven acá. ¿Dónde estás? Vamos, ven aquí, ven aquí. Es que miren lo que le hacemos de daño, ¿eh? ¡No, no! ¡No! ¡183! Desgraciado. Eres mío, 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 eres mío. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Vamos. Es que, es que ya está. Ya está. Muchas gracias. Unas monedas miserables. Soy el doctor, tío. ¿No será bueno? ¿Otra vez? Es el mismo que nos hemos encontrado hace un instante. Vamos a ver. ¿Esto marca como una especie de caminito? Uy, aquí abajo tal vez hay algo. ¿Y estos no se ahogan o qué? Vamos. Vamos, llego. Ahí está. Dime que aquí hay algo. El, el... Lolo Gurú. Bueno, primero me cargo este. Vamos, me cargo este. Perfecto. Y ahora vamos a hablar con este señor. Hola, dice. Eres un Trotamundos. No, bueno, nosotros los no... Otra vez la misma. Ajá. Ah, no, eso ya lo habíamos visto. Es otra entrada. Pero bueno, chicos. Por acá vamos a sacar el capítulo de hoy. Yo pensaba encontrar un portal. Pero por lo visto, por acá no hay ninguno. Ya lo buscaré. No se preocupen. Ya lo encontrarán para el siguiente capítulo. Pero bueno, por acá, como siempre. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjanos en comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse. Si les comentan, comparten, con un like. Se les agradezco un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau. Chau. Chau.